Muy buenas tardes, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta tarde de jueves 26 de octubre. El señor Emilio Azcárraga deja la dirección general del Grupo Televisa, pero se mantiene, se mantiene como presidente de su Consejo de Administración. Él lo propuso al Consejo y el Consejo lo aprobó. Quedan como copresidentes ejecutivos del Grupo Televisa los señores Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia. El Senado se llevará hasta la semana que viene el caso del fiscal destituido Santiago Nieto. El próximo día 3 vence el plazo y si no hay resolución, si no se desahoga en el Senado su destitución o su reinstalación, quedará en firme la destitución que decretó, que dictó el encargado de la PGR. Comisiones del Senado aprueban ley de ingresos. Sobre esto, sobre esto de Santiago Nieto, Ricardo Anaya me dijo que la remoción de Nieto fue torpe y que se debió a la investigación sobre Emilio Lozoya y Obedrec. Detienen en una casa en una residencia de Santa Fe al operador financiero de los hijos del Chapo Guzmán. Trump declara emergencia nacional por muertes por sobredosis de heroína. Mueren 142 estadounidenses al día. En España fue detenida la esposa del secuestrador chileno Julio Escobar, el comandante que operaba en el Bajío y que está preso aquí en México. Captura y encarceran al propietario de uno de los edificios que colapsó con el sismo. Buscan a otros dos más. Mónica García Villegas, la dueña del colegio Repsamen, es declarada prófuga de la justicia. El presidente de la Generalitat de Cataluña descarta convocar elecciones y rompe y rompe la posibilidad de un acuerdo político. En este momento el dólar interbancario ya se está vendiendo en 19.20 y en Ventanillas en 19.45. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y usted está informado. Gracias.